Varios reportes de detonaciones de arma de fuego llegó a cabina de la policía de Guadalajara. Al arribo de los uniformados a la calle Dionisio Rodríguez a su cruce con presa Trívoli, los vecinos les hicieron mención que es al interior de un domicilio donde se escucharon las detonaciones. Al proceder los policías localizaron a una pareja en la sala de la casa, los mismos ya sin signos vitales. A decir de servicios médicos, ambos presentaban varias heridas por proyectil de arma de fuego. La zona quedó acordonada para realizar la fijación de los indicios, ya que se localizaron cinco casquillos pertenecientes a una arma corta. A decir de testigos vieron salir a dos hombres y abordar un vehículo sedán en color negro presuntamente fueron los causantes. Reportó para tráfico ZMG a Arturo Vázquez.